Les contamos que el Fiscal General de la República, Raúl Melara, ha informado que ha finalizado la etapa de instrucción, en el caso El Chaparral, donde se vincula al expresidente Mauricio Funes y cinco personas más de crear una estructura de lavado de dinero y de favorecer a la empresa Astaldi por más de 45 millones de dólares. La etapa de instrucción ha finalizado y la Fiscalía dice tener todos los elementos para determinar la responsabilidad del expresidente Mauricio Funes y cinco personas más que conformaron una red de lavado de dinero durante la construcción de la presa El Chaparral, donde se favoreció con más de 45 millones de dólares a la empresa Astaldi y se pagaron 3.3 millones en sobornos, entregando más de 108 millones a dicha empresa. Un entramado criminal para idear todo este tema del Chaparral. De manera gráfica como todo eso fue liderado por Mauricio Funes, Miguel Menéndez, Leopoldo Zamur como presidente de CEL, el contratista, representante de Astaldi y otras personas para poder apropiarse de casi 50 millones de dólares. Es decir, entregaron a esta sociedad Astaldi 108 millones. 108.5 millones. Es allí donde se establece el delito de peculado, porque dinero del Estado fue destinado en beneficio de terceros. A los involucrados se les imputan los delitos de peculado, cohecho activo, lavado de dinero y activos, así como agrupaciones ilícitas. De acuerdo con los fiscales, los acusados movieron el dinero proveniente del erario público hacia la empresa italiana y luego a distintas sociedades de fachada. Este Astaldi tenía sedes en Honduras y Venezuela y allí mueven dinero hacia otras dos sociedades. Y establecen acciones encaminadas a mover de distintas sociedades, todas vinculadas o con firmas autorizadas para representantes de Astaldi. Y efectivamente, una cantidad de ese dinero llega a las dos sociedades que habían ido a adquirir, Miguel Menéndez y Leopoldo Zamur, a Panamá en junio de 2012. Fiscalía dice contar con 70 testimonios, 34 experticias, 1.252 documentos, 112 evidencias y 15 asistencias internacionales. El expresidente Funes ha sido señalado como el cabecilla de esta red, pero el proceso se verá frenado por el asilo con el que goza en Nicaragua. Lastimosamente, el expresidente Funes está prófugo de la justicia, hoy es nicaragüense y la ley nos impide proseguir con el proceso para él. Pero esto no impide que el juicio se siga diligenciando para los demás imputados. A pesar de que se reunieron con representantes de las ICIES, el trabajo investigativo ha sido desarrollado en su totalidad por la Fiscalía General de la República. Sí, hubo una reunión entre representantes de las ICIES y representantes de la Fiscalía para hablar de los pormenores del caso, pero prácticamente la Fiscalía ya, y por el plazo que había transcurrido, ya todas las diligencias ya se habían realizado. Se ha brindado una prórroga para los peritos hasta el mes de diciembre de 2020, y la jueza de instrucción determinará si espera a tener esa documentación o fijará desde ya una fecha para la audiencia preliminar. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.